oración al espíritu santo 7 de febrero en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén ven espíritu santo dame un corazón simple que sea capaz de darlo todo pero dejándote a ti la gloria y el honor tan ese desgaste que sufrí por haber pretendido complacer a todos libérame de la ansiedad que me enferma por querer lograr la aprobación de todos quiero aceptar a jesús como señor de todo mi futuro y de todos mis planes ven espíritu santo que todo suceda como te parezca mejor muéstrame interiormente que yo no soy un dios y que no puedo construir el futuro solo con mi mente pequeña y limitada con mis pobres fuerzas ayúdame a ver lo bello que es depender de ti dejando cada cosa en tus manos en ti seré fuerte espíritu santo tú eres dios tú me protegerás y en ti todo estará seguro y feliz aunque no se cumplan mis proyectos tú me ayudarás a lograr lo que los demás necesitan de mí ven espíritu santo no dejes que me llene de ansiedad detrás de proyectos obsesivos porque nada de este mundo vale tanto nada es absoluto quiero trabajar bajo tu luz sabiendo que comprendes mis errores que yo no soy un ser divino y que siempre puedo empezar de nuevo sin ansiedades porque tú tienes confianza en mí ven espíritu santo amén ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra así sea